Como médico que hace parte de la primera línea de batalla que enfrenta al COVID-19 esperamos en esta primera fase que se aproxima en los siguientes días que nos puedan inocular la vacuna y así sentirnos más protegidos para poder enfrentar esta horrible enfermedad. Hay expectativa, hay optimismo y hay algo de nerviosismo pero sin embargo confiamos en las directrices científicas y toda la calidad que se produjo para poder llegar a la elaboración de esta vacuna. Asimismo le queremos decir a la comunidad de más riesgo, a los adultos mayores y el resto de personal de salud de primera línea que hagamos el esfuerzo. No dudemos porque estamos enfrentados sin nada. Todo lo que llegue para tratar de salvaguardar nuestras vidas es una ganancia. Muchas gracias. 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 Gracias.